Las expectativas son muchas y la ansiedad crece minuto a minuto. Cuenta regresiva para la llegada de un Beatles a Córdoba. Mientras tanto la producción y los técnicos todos corren para que el escenario del estadio reciban a Paul McCartney. El sonido es de una compañía que se llama Claire Brothers, es la misma compañía que trajeron los Rolling Stones, lo trae directamente el artista. Todo lo que es la luz es una de las puestas más importantes, muy parecida a la puesta de Madonna en cuanto a cantidad de luces. El sonido tiene además distintos demorados que si los ves están distribuidos a lo largo del estadio para generar presión sonora en las distintas tribunas. Además de toda una puesta visual en cuanto a fuegos artificiales, adentro y afuera del escenario. Es importante que la gente sepa que el concierto empieza a las 19 horas, no es una hora convencional para un concierto de música, pero como es domingo tenganlo en cuenta y tenganlo presente a las 4 de la tarde, se van a abrir las puertas. El show de la gira One on One es largo, dura entre 2, 15 y 2 horas 30 minutos. Es un show con muchos Beatles y con muchas canciones históricas, es un show muy emotivo que da Paul McCartney y yo tuve la posibilidad de verlo en una gira que hice trabajando para ellos en Paraguay y en Colombia y la verdad que son conciertos maratónicos y que son muy importantes todos los detalles, la puesta, el armado, las visuales, que tiene mucha memorabilia de lo que es el concierto, así que mi recomendación es venir temprano y disfrutarlo a las 19. En esta semana nos enteramos que McCartney no quiere que se venda carne en la puerta del estadio, así que la producción del evento tratará de complacerlo. Pero más allá de eso, el músico no fue tan exigente en sus pedidos. Son muy exigentes en cuanto a la estructura y al mobiliario, no puede haber cuero, por supuesto, en ninguno de los mobiliarios que tiene el artista y alguno de los camarines, uno que él tiene es como una gran oficina donde él atiende a situaciones personales que también tiene mucha exigencia en cuanto a lo que son los muebles, la decoración, la iluminación y la puesta. Pero no hay ninguna tontera pedida. Es un catering bastante estándar, mucha comida vegetariana, no hay grandes pedidos de bebidas alcohólicas, es bastante sobrio en cuanto a lo que hacen los catering en general. No te puedo sorprender con eso. Gracias. Gracias.